Son situaciones muy disímiles las que se dan en todo el territorio del país y son situaciones que deben ser atendidas desde la caracterización particular de cada uno de los territorios hablo de la situación sanitaria. Efectivamente hay provincias que tienen muy pocos casos y que todos los casos están pudiendo establecerse en nexo epidemiológico con otras situaciones, eso ordena de alguna manera la intervención del sistema sanitario no es el caso en otros sitios, hablo de lo que es el AMBA y algunos distritos de la provincia de Buenos Aires así que cada una de las situaciones va a ir siendo considerada de manera particular lo que está claro es que, y eso lo ha dicho el Ministro Trota desde el primer momento se está pensando en una vinculación del ciclo lectivo 2020 con el 2021 eso implica la consideración de las dificultades que estamos atravesando y de las limitaciones que sobre todo algunos alumnos y alumnas han tenido en este tiempo por la falta de conectividad de todos modos se trate de una propuesta educativa mediada por la tecnología o a través de un cuadernillo nada reemplaza a la escuela y eso lo ha dicho claramente Trota desde el comienzo Pensar en una fecha hoy es un tanto ilógico y es digamos una definición que en este momento no estamos en condición de tomar Mientras tanto, ¿se trabaja con la distribución de alimentos como sucedió desde el mismo inicio de la pandemia? Sí, y además se ha trabajado muy intensamente en el ámbito de la Comisacep con presencia del gobierno provincial y de los sindicatos que representan a los trabajadores se retoman las constituciones de comité mixto en cada uno de los territorios y eso es muy importante porque hace a las condiciones que aseguran seguridad y salud en los ámbitos de trabajo y para el conjunto de la población